La vida existe en el planeta gracias a que existen los océanos, cuando uno empieza a entender un poco cómo funcionan, etcétera, es maravilloso, pues yo la verdad solo puedo enamorarme cada vez más. La paleoceanografía es el estudio del pasado de los océanos, es como la reconstrucción de la historia del océano, a partir de registros naturales que hay contenidos en los mismos océanos, esos registros naturales están en los sedimentos marinos, o en los organismos que se van acumulando en los sedimentos, o en organismos que van creciendo, como los corales. Algo importante de los sedimentos marinos es que casi todo el piso oceánico, casi todo el piso del océano está cubierto por sedimentos, los sedimentos son partículas que caen al fondo del mar, que pueden ser provenientes desde el continente o pueden ser producidas dentro del mismo océano, restos de organismos, casi todo el piso marino está cubierto por estos sedimentos y en esos sedimentos se va conteniendo, digamos, historia. Cuando vas a estudiar sedimentos necesitas sacar núcleos, un núcleo más largo va a tener más tiempo de registro, un núcleo más pequeño pues menos tiempo, ¿cierto? Una vez llegas al laboratorio con tus núcleos, los preparas para sacar radiografías, es importante sacar radiografías para poder ver los cambios de la estructura en la sedimentación en el núcleo, y los muestreas. Muestrear un núcleo es cortar lajitas de sedimento de un espesor dado, que ese espesor se traduce en tiempo. De ahí tú empiezas a extraer las muestras para tus análisis. Lo que pasa es que es un trabajo tedioso, es para gente que tenga paciencia, porque tienes que separar todos los poraminíferos de una muestra, contar especie por especie, separar 300 animalitos de tamaño arenita, del tamaño de la arena, se hace con un pincelito y eso es tedioso, pero es gratificante, porque además son hermosos. Las primeras ciclos importantes de variabilidad que se encontraron en los océanos fueron las glaciaciones, porque son los más notorios, son los más importantes, y de ahí empezó a trabajarse, digamos, también hacia más resolución. Y ahora, digamos que toda la paleocenografía, mucha parte de la paleocenografía está encaminada hacia entender el cambio climático global. Aporta mucha información hacia este tema, hacia ciclos de variabilidad largos que tienen que ver con el ciclo del cambio climático global. Entonces hay muchas preguntas de investigación relacionadas con este tema. Si tú comprendes el pasado, puedes dar en saber mucho mejor por qué tenemos el presente que tenemos y cuál es el futuro que nos esperaría.